Y luego guardo silencio por miedo a que me digas, amor Y luego guardo silencio por miedo a que me digas, amor Muchas veces he soñado de ver la herida en mis brazos Muchas veces he soñado en que me daba el suelo hasta el fin Y después nos pierdo y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que amo con toda mi fuerza De estar este amor que lleva a mi corazón Quiero hacerla cuando la quiero que me vaya por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me digas, amor Y luego guardo silencio por miedo a que me digas, amor Y luego guardo silencio por miedo a que me digas, amor ¡Oh, la madre! Siento celos del mar que con su brisa delicia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que muera sus pies Siento celos del sol que alumbre que tanto energía le brinda calor Siento celos de aquel viejo problema que me hable de amor Y quisiera gritar que alamos todo la respuesta Desarmar este amor que ha llevado en mi corazón Y decirle cuánto ahora quiero que me muero por esta Y luego guardo silencio por miedo al que me diga su amor Y luego guardo silencio por miedo al que me diga su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!